Un Atanganai por poquito, fuego, fuego, shushi, llaman los bomberos, dale que no soy yo, ataca, matraca, dímelo Carlitos, es el ambiente, es la atmósfera de nuestra lucha libre, gracias por ser parte de esta nuestra, nuestra hermosa familia de Lucha Libre Online, si no te has suscrito a este tu canal de Lucha Libre Online, por favor, hazlo ahora mismo, por favor, y luego pues dale like y después dale un Atanganazo, oprimiendo la campanita para que la actives y recibas la noticia. Tan pronto la subamos, gracias por compartir Lucha Libre Online, más de 2.400.000 seguidores, y hoy en un día histórico, Lucha Libre Online en Facebook, llega al millón de seguidores, gracias a ustedes. Sobre las camisas, todos me preguntan, Huguito, se votaron con esas camisas, la verdad que esta colección de Lucha de St. Draco son fabulosas, las puedes pedir, diferentes diseños, las estaré modelando todavía, las que me faltan de modelar, las puedes conseguir en St. Draco.com, St. Draco.com, St. S-A-I-N-T-D-R-A-K-O.com, St. Draco.com, y si utilizas el código Hugo, vas a recibir un 20% de descuento. Repito, si utilizas el código Hugo, recibirás un 20% de descuento en tu compra. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la noticia. PW Insider confirma que el contrato de Beth Phoenix de Glamazon, la esposa de Edge, con la WWE, ha expirado. Repito, PW Insider confirma que el contrato de Beth Phoenix con la WWE ha expirado. Si ha expirado, quiere decir que mientras tú y yo estamos conversando, la glamazona Beth Phoenix puede firmar un contrato con AEW, idealmente es donde está su esposo, o puede firmar un contrato con la empresa que ella quiera, porque ya no hay que esperar las cláusulas de tres, seis meses de no competencia. Lo repito de nuevo, esa ley nueva declara ilegal cualquier contrato firmado en cualquier rama, ya en la ejecutiva, ya sea de empresario, ya sea en una empresa, ya sea de cualquier tipo de contrato, queda anulada por la ley que prohíbe esa exclusividad. Así que en estos momentos, según informa PW Insider, de Glamazon, Beth Phoenix, la esposa de Edge y también Hall of Famer de la WWE, parte del salón de la fama de la WWE, está en una posición envidiable porque puede estar con su esposo y acumular más dinero para ellos dos y su hermosa familia. Cabe señalar y recalco, no es que le haga falta dinero, sino que en este mundo de la oferta de ley y demanda, al concluir ese contrato, ella puede elegir, no tiene que ser un tiempo completo, pero sí puede elegir un contrato jugoso. ¿Por qué te digo que es un buen tiempo? Porque en este momento llegó nuestra amiga Camille Brickhouse a AEW, han hecho la historia con Angela Money o la ex Sasha Money Banks, obviamente Toni Storm, la nueva rivalidad que ella tiene también. O sea, esto puede darle una fuerza grande. Las mujeres factura y en la lucha libre no es la excepción. Creo que esto sería una parte fuerte para la programación de AEW. También, como ustedes saben, se acerca el evento All In también, teniendo una Hall of Fame de la WWE, va a garantizar no solamente más fanáticos en ese enorme evento, sino también la capacidad de vender más por pay-per-view, porque hay su fanaticada sólida. Y en el momento tú puedes ver que firmando eso, se puede hacer un tipo de ángulo donde envuelva este matrimonio a AEW y a su esposa de Glamazon, Beth Phoenix. Definitivamente, una muy buena oportunidad, si no la aprovecha Toni Kahn, para cualquier otra empresa. New Japan Pro Wrestling puede, con su empresa femenina Stardom, llevarla o al mismo centro de New Japan Pro Wrestling. También TNA, también ustedes saben que en este momento las puertas prohibidas se han caído. Así que el mundo es más grande y opcional para los profesionales en diferentes ramas de los deportes. Así que esta noticia de PW Insider, que la Hall of Fame o parte del Salón de la Fama de la WWE, la Glamazon, Beth Phoenix, es agente libre, le da una oportunidad, yo creo, inmensa. A cualquier promotor, cualquier empresa que quiera tener una legendaria figura respetada con el sello del Salón de la Fama de la WWE y también con unos años acumulados de grandes momentos en la historia de la lucha libre, específicamente de la WWE. Así que esa es la noticia, estaremos pendientes. Saben que por millones no se queda atrás. La fortuna de la familia Khan está en más de 7 mil millones de dólares, más las propiedades que tienen los equipos, entre ellos el equipo de la NFL de Jacksonville, la Jawors y otras grandes propiedades, incluyendo obviamente la empresa AEW. Vamos a ver lo que sucede, pero esto como que le pone fuerza. Hugo, quiere decir que Triple H, The Final Boss, The Rock, Nick Khan, no están persiguiendo firmarla todavía. Yo no he dicho eso. Lo que digo es que no hemos escuchado ningún comunicado de que ha habido una plática, por lo menos no se ha reportado entre WWE y The Glamazon. Y el hecho de que su esposo Edge esté en AEW es lo que me hace a mí hablar contigo sobre el hecho de que si no ha habido nada oficial entre The Glamazon y WWE, puede ser que ellos ya, ellos, Edge y su esposa decidieran que no renovara el contrato con WWE y que se esperara a que Tony, porque Tony le puede haber dicho sin entrar en piratería de contrato. Oye, estoy interesado cuando termine el contrato de tu esposa de que ella venga para acá. Vamos a sentarnos después que expire el contrato, pero que ella sepa que estoy interesado al decírselo. Su esposo no es como una amenaza de lo que Tony Khan había dicho su abogada de que WWE estaba pirateando luchadores y esto que lo otro. En fin, la legalidad en este momento es que no hay exclusiva después que expire el contrato y sería muy interesante estar pendiente a ver lo que se desarrolla en el futuro de The Glamazon. Sería una historia tremenda ver a un matrimonio legendario de figuras como Edge y The Glamazon juntos en un buen ángulo, en una buena historia, en un buen ángulo y en una buena historia. Y el lugar a que esto suceda en este momento es AEW. Así que eso es lo que está pasando y a pronto les voy a informar la semana que viene. Estoy predicando en Puerto Rico, sábado Coliseo de Moca, evento gratis, noche de guerra, artistas, buena predica. Y mi testimonio es que el organizador ya por años, mi oveja, Denji Velásquez, Dios lo rescató y lleva años sirviendo en su iglesia y presentando estos eventos gratuitos. Así que esto será no este sábado, sino el próximo, que es 10 de agosto, absolutamente gratis. Noche de guerra en el Coliseo de Moca. Espero saludarte y después que estés en el evento me retrato contigo, te firmo autógrafos con el debido respeto siempre que es una noche para recibir de Dios. De parte de Lucha Libre Online, muchas gracias a todos. Los bendecimos y esta es tu casa. Gracias por el respaldo. Gracias por el apoyo. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Modestia aparte, nadie lo hace mejor. Hasta en ganas, por poquito. Brutal. Brutal.